Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio José María Minela, el estadio mundialista de la Plata, de la Plata de Mar del Plata, de la Ciudad Feliz Aldo Sibi, el tiburón frente al sabalero Colón de Santa Fe Dos peces, ¿no? Un escualo y un pez, digamos El tiburón frente al sabalero, el sábalo, ¿no? En realidad sabalero es el que pesca, bueno, esperamos A ver, ya está, son boludeces que se me ocurren Bueno, los últimos partidos El último partido que jugó Aldo Sibi, no tenemos ningún amistoso acá que haya jugado, por lo menos en oficial Así que el último partido fue por primera, el 20 de mayo 2-0 perdía con Tigre ahí en victoria Entonces se morfó 3 Tigre, en segundo tiempo lo pasaron por arriba Y por el lado del equipo sabalero, 3-0 perdía de visita en la Plata Que también le ganó 2-0 a Bele con unos jugadores menos, ¿no? Se han dado cosas insólitas en esta primera fecha Bueno, Aldo Sibi y Colón vienen de empatar el 25, el último partido que jugaron Bueno, el 15 de agosto de 2015, 1-1 ahí en Mar del Plata 2-0 ganaba el sabalero 24 de octubre 2014 por Nacional B Y 2-1 ganaba también Aldo Sibi por Nacional B el 30 de agosto 2014 A ver si tenemos algún... no tenemos tip Así que vamos directamente a las alineaciones de ambas escuadras Ambos timis, como dirían en Brasil Aldo Sibi va a ir con Matías Vega como portero Gastón Díaz, Federico León, Jonathan Galván y Franco Canever Pablo Lubercio, Nahuel Jerry, Roberto Grummi y Antonio Medina El Tony Medina, jugador clave Me encanta, se fue de gimnasia acá, le va a andar muy bien Nery Bandier, otro jugador de aquellos Con esos 3 jugadores me parece a mí Medina, Bandier y Penco Quiroz va a tener muy buenos resultados con Aldo Sibi en ataque Colón va a ir con Jorge Brown, el Fatura Lucas Ceballos, Guillermo Ortiz, Germán Conti y Clemente Rodríguez Jerónimo Pobletti, Adrián Bastía Cristian Bernardi, Pablo Ledesma Iván Torres, Ismael Blanco que vuelve a la Argentina para jugar por Colón Pablo Montero, el uruguayo, el DT Germán Delfino va a ser el árbitro José María Minera, el estadio, 19 horas de inicio Con respecto a pronóstico y predicción Triunfo Tiburón, entre 1 y 0 y 2-0 Vamos por el 1-0 con Sebastián Penco como el que más posibilidades tiene de marcar Así que lo que tenemos nosotros, porcentajes Un 50% Aldo Sibi, 30% empate, 20% Colón Es lo que tenemos para que se tomen para la apuesta Siempre más que nada nos inclinamos porque se fijen en los porcentajes No se olviden que las parlay van por Instagram Hoy no va a haber parlay porque hay pocos partidos Creo que no, hay que ver, igual súmense por las dudas Como dijimos van por Instagram Después no se olviden de ayudar los que saben Y los que no saben se agregan al Facebook personal Y me preguntan cómo hacerlo Nada más, un gran abrazo de gol para todos